Yo, esta es Lil Texas Edition, cantándole al amor, haciendo el junte, con nadie más que, ven que All Stars da Ella me tiene hechizado, ella me tiene condenado, a sus besos y locuras de amor, ella me tiene así Ella me tiene hechizado, ella me tiene condenado, a sus besos y locuras de amor, ella me tiene así Quiero que comprendas mi amor como me tienes, adicto a tus besos y cariños infieles Aunque pasa el tiempo en mi cuerpo te retengo, pero no te miento lo que digo es en serio Me tienes hechizado, enamorado, condenado, a tus deseos de amor apasionado Como explicarle al mundo como me tiene esta mujer, condenado a sufrir para siempre Ella me tiene hechizado, ella me tiene condenado, a sus besos y locuras de amor, ella me tiene así Ella me tiene hechizado, ella me tiene condenado, a sus besos y locuras de amor, ella me tiene así No me acostumbro a solas y timorrena, en las noches no duermo pensando en sirena Recordando los momentos que pasamos en la arena, hablando de amor debajo de la luna llena Soñábamos despierto, olvidando las penas, todo este recuerdo de mi mente no se borra Me tienes hechizado y mis ojos por ti lloran, te piden que regreses al mirar hasta las horas Ella me tiene hechizado, ella me tiene condenado, a sus besos y locuras de amor, ella me tiene así Ella me tiene hechizado, ella me tiene hechizado, ella me tiene condenado, a sus besos y locuras de amor, como cupido en el poncho y atrapado, condenado a vivir con este amor comprado Sin embargo mi amor, mi amor no lo merece, ya nadie en el mundo de ella se compadece, tengo que sacarla de mi mente, hay que dejarlo fluir como el río en la corriente Ella me tiene hechizado, ella me tiene condenado, a sus besos y locuras de amor, ella me tiene así Ella me tiene hechizado, ella me tiene hechizado, ella me tiene condenado, a sus besos y locuras de amor, ella me tiene así Escucha mi amor, yo también supe quererte, tienes que entender, no todo se disuelve, como el amor y el dinero especialmente Son dos cosas que nos hacen, nos hacen diferentes, entre más dinero tienes, más dinero es que tú quieres Entre más yo te quise, no supiste quererme, no sé cómo lo voy a hacer, yo en verdad te quise Si no cambias mi amor, no podemos ser felices